Vámonos hasta la campaña de Don Johnny Araya. Y si ustedes se recuerdan, Liberación Nacional tiene, para mí, esto es una percepción personal, tiene, y valga el juego de palabras, vive de autopercepciones construidas y de mitos que ellos mismos se han construido. Y el primer mito, Vilma y Boris, que yo diría sobre el que vive, es lo que ellos llaman el voto duro. Bueno, yo creo que ya tenemos varias elecciones en que el voto duro ya no es un voto duro, duro. Un votante en el 2026 que vote por primera vez, van a haber pasado 54 años desde la última vez que fue electo Don José Figuérez Ferrer. Y esto lo digo porque para las nuevas generaciones, en la composición del padrón, Don José Figuérez o Don Rafael Ángel Calderón Guardia son lo que para cualquiera de nosotros tres pueden ser Don Ricardo o Don Cleto, así de lejanos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ese mensaje de liberación nacional no le está llegando, no les permite crecer. Antes de la elección de Don Oscar Arias y el referéndum del TLC, uno podía pintar en las épocas del bipartidismo... El mapa con los dos colores. ...muy marcados en las provincias costeras. Como se hace en Estados Unidos. Muy marcadas las provincias costeras, estaban pintadas social cristianas. Así es. Y aquí, en el centro del país, muy verde, Cartago era muy verde. Viene el TLC y si ustedes recuerdan, eso se invierte. Y lo que se pintó de verde fueron las provincias costeras. Perdón, la elección de Don Oscar, porque el TLC tiene una dinámica distinta. Y el centro del país fue donde Don Otón Solís pega aquella primera sorpresa. El problema que no se han dado cuenta en Liberación Nacional y en los partidos de oposición no es la popularidad del presidente Chávez, es la impopularidad de ellos. Gran parte de la popularidad del presidente Chávez está sostenida, y lo voy a decir porque lo he visto en Focus Groups, porque a mí sí me lo dicen, en que el presidente Chávez no es los de antes.